Orgullo Y un orgullo más justo Orgullo en ser Ibarito Univisión Puerto Rico Lleno de fe y esperanza Desea felicitarte Navidad comienza en casa El niño Jesús desea Que el pueblo puertorriqueño Se una en paz y alegría Como buenos borinqueños Univisión Puerto Rico Lleno de fe y esperanza Desea felicitarte Navidad comienza en casa Univisión Puerto Rico Siempre te extiende su mano Y recuerda con orgullo Al jíbaro borincano Univisión Puerto Rico Lleno de fe y esperanza Desea felicitarte Navidad comienza en casa Para el hombre de esta tierra Condición hermosa y real Ser Ibaro es algo serio Vitaño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!